Aquí está Martín Gutiérrez, el jugador selección nacional conmigo en 1982, hoy en la Liga Recreativa. Hoy el equipo de los médicos nuevamente ya enfrentando al equipo. ¿Con qué se llama? Bueno, lo importante es que la Liga Recreativa ya se abrió nuevamente, ya a continuar este torneo. ¿Cómo ves al equipo de los médicos para este nuevo torneo? ¿Cómo lo ves Martín? Sí, lo veo bastante competitivo. Espérame, quiero decirte que la entrevista es patrocinada por Movitran, Servicio de Grúas, Montacargas y mucho más Martín. Ahora sí, dígame. Lo veo que está competitivo, tienen más o menos ese nivel. Son dos o tres equipos que andan por arriba, pero la mayoría de los equipos están competitivos, estamos bien. ¿Están de tú a tú entonces? Estamos de tú a tú, los viejos. Sí, hombre, ahí estamos. ¿Nuevos jugadores en el equipo? Este es mi segundo juego, para mí yo estoy nuevo acá. Ah, ¿vos también? Sí, estaba en el San José Oriental, tal vez te recordé. Sí, claro, claro que sí, es verdad. Pero bueno, saludos pues a todos los que te van a ver. Saludos, saludos a todos. Y nos alegra que ya la Liga Recreativa esté abierta, Martín. Perfecto, mucho gusto, muy amable. Gracias. Ok.